Julio Descuido Chío, este pavo no quiere jugar contra ningún ADC, ¿eh? Pero ninguno, ¿eh? Ha paneado Danza, Polo Y yo, mirad esto, tío Yo me quedo calvo, tío Mirad eso Es que vaya tela, tío Y ahora me tengo que meter yo una ruleta aquí Algo bueno, tío, por favor Belouna Esta pose open, crono, freya, evo Y yo ¡Ja, ja, ja! ¡Ese es mi panchurro! Aquí se puede liar el pitote, ¿eh, señores? ¿Dónde está este degenerado, tío? Voy a ir a pegarle Yo paso, tío ¡Ja, ja, ja! Sin comentario Picha Se ha cagado, ¿eh? Que con Senacta ¡Qué guapo, Zagasura, tío! Hostia, qué buena, ¿eh? Casi que me hubiera salido más rentado a hacer lo otro Bueno, por lo menos me hago un raid Yo qué sé Supongo que se irá a hacer el blue y luego se irá a base No vale, no Menos mal Joder Bueno, al final de la partida Si veis este game Voy a tener que explicar una cosita graciosa Nada del otro mundo Simplemente Un sufrimiento extra, ¿no? Que nunca viene mal Nunca viene mal Nunca viene mal ¿Qué hace? Bueno, vamos a hacer full stacks Recién me tocó la Freya Hacker a mí también Lo dudo porque la han baneado A lo mejor será otro Total Como está lleno de mierda esto Tío, ¿cuánto va a tardar en dejar de tanquear esa mierda? He metido al Jensel Ha saltado fuera ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Eso es mental killer, ¿eh? For sure Uff Ya empiezo yo aquí con Berserker Cerrate Toxic Executioner Cuidado, ¿eh? Al menos no es Hacker Bueno, ya Todavía no se lo ha puesto Pero vamos Todavía no se lo ha puesto Vamos a dejarlo Vamos a dejarle un poquillo de tiempo Que seguro que Ah, ¿eso no se lo puede comer del tirón? Fuck, tío A 25 se me ha quedado Vale Vale Hombre, a darle esa pelea sin ulti Y el pavo tirando a Shell Está muy bien ¿Te puedes morir? Gracias Cabe la puta, tío Este pavo lo que pasa es que está picado en la partida anterior, Javi ¿No lo ves? Si es que me lo he humillado al pobre, tío Pero bueno La verdad es que le ha salido un matchup de mierda No creo que se rinda porque es vacasura Pero vamos Más o menos Voy a ver si le sigo quemando el menta A ver si le sigo sacando ventaja Porque de verdad que no quiero sufrir más Vale No quiero sufrir más Vale, ya se nota el ataque speed del Berserker bien rico Vale A ver si puedo correr dos segunditos más Vale Y ya estaría, ¿no? ¿No? Joder, pensé que le iba a dar F6 después de esa kill, la verdad Pero Supongo que tampoco Es tan grave, ¿no? Teniendo en cuenta que No le he tocado casi la torre Pero vamos Ha sido bastante Un rarete No te lo voy a negar Esto no sé si es un fatali No sé qué coño es Pero bueno Que no le dé Sí, picha Que le dé, que le dé F6 Que se me puede complicar Si se pone a hacer esto Es un coñazo el game Dios, ¿qué le pasa al blue? ¿Lo habéis visto? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba sucediendo? El Berserker está hiper enfadado Me gusta Tengo que hacerle un poco mejor El late Joder, cállate, tío Cuando empiece a quitar más Para no Para no Para no Puta, tío Casi me matan los minions, chicos Me he asustado He perdido el red Por esta basura Voy a ver si le baiteo Vale Bien, bien Cuanto más entre aquí mejor Pero creo que ya no va a volver, ¿no? No Puta, qué troleada Tendría que haber Tendría que haber ido al red Del tirón y ya Pero quería quemarle el mental ahí Voy a hacerme la toxic Y luego el late Dependiendo de lo que se pille El de segundo activo Pues ya me pillo El horrífico O el O el thorns Uh A ver si lo puedo catar aquí Vale, le puedo presionar aquí la torre más o menos A ver si el pago no va a quedar Si no va a quedar, mejor Ah, va a quedar Puta Pues a ver con qué viene aquí este hombre Con Fatalis Lo bueno es que corro bien Está complicado el match Tengo que empezar a quitar más Y hacerme toxic Executioner Bueno, vamos a vaquear ya por el full exe Eh, full toxic, perdón Y lo vamos a ir con el Executioner Mira que el pago Llega una mala build Porque no me haría ninguno de estos Bueno, el berserker sí Pero este ítem Ni este Tan early Aunque sea El Yo creo que me haría Bueno Eh Supongo que necesitas esto Supongo que necesitas esto Es que no sé No he jugado a vacasura nunca El berserker for sure Pero vamos Yo me haría serrate de alguna mierda así Y lo único que haría sería correr y ya All Fatalis y ya Lástima Lástima Doble golden blade Muy clave con vaca Es que en este match No me la haría nunca Tío La verdad Si vas a perder el early Si o si ¿Sabes? No quería ponerme en combate Pero Tampoco quería blinquear ¿Sabes? Se ha vomitado encima Fatalis matchup Yo no necesito fatalis Es más Si me hago fatalis Creo que pierdo ¿Me da tiempo Hacerme el fire? Nice Se ha pillado unas bits Para quitarse El Se ha pillado unas bits Para quitarse el 3 Que no está mal Lo que pasa es que Me va a hacer un thorns Como una catedral Entonces yo Y ahora yo Ahora mismo quito yo Más que el Dando básico En teoría Así que Que no necesito Se demuestra La rabia que te tiene Yo creo que jugaría El matchup Sin problema ¿No? Bueno Sin problema No, pero Vale, bien Vale, bien Para troleada El pavo, tío Me encanta, tío Me encanta Que llore Que llore Que llore Que llore Ya he dicho He quitado yo Muchísimo más Tanto con el serrate Con el thorns El pavo me ha sido pegando Me da tonto Me da tonto, tío Bueno Pues Os informo De que Ha habido Un contratiempo ¿Vale? Porque este vídeo Si que lo vais a ver Bueno, como podéis observar Aquí he ganado Cero de elo Y es que Bueno, calculé bien Porque normalmente Todas las queens Me dan 15 Pero por lo que sea Este pavo Me dio 18 Y en el vídeo Anterior Bueno, en el vídeo anterior En el game anterior Que juego un Mirror Hércules Dije Kio No creo que este pavo Me dé más de 17 ¿No? Pues nada, tío Va y me da 18 Y claro Quería quedarme a 1 Y tirar O sea O a 3 Lo que fuera Y luego meterme En este game Pero bueno Cuenta ¿Vale? Porque hemos hecho La ruleta Y hemos subido Al cap de GM Y supongo que estaremos Por aquí arriba ¿No? A ver Más que nada Porque tengo 67 Putas wins ¿Dónde está mi main? Es la pregunta Bueno, yo debería estar Aquí el 34 Pero bueno Ahora estoy el 48 Porque no se ha actualizado Y mi main Está aquí El 19 Rarete ¿No? 67 16 O sea He jugado 83 games Así que nada Chavales Espero que les haya gustado Esta serie Hemos terminado Como unos buenos Alfas Con dos mains O sea Con dos cuentas En la En cap de GM Y nada Ojo Que se viene la siguiente Cuidado Ahí lo dejo Ojo 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 Un Ojo Ojo ¡Gracias!